La Palabra de Dios Me acompaña mi esposa quien también tiene palabras para ustedes Hermanos, no hay mayor satisfacción en la vida del creyente el saber que en la gracia de Dios encontramos consuelo, refugio, ánimo y aliento Dios nos dice en su palabra en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 No hemos hecho nada para obtener este regalo tan maravilloso que es la salvación Dios lo hizo todo, pero mientras que vivamos en este mundo por causa de la gracia salvadora Seremos afligidos y probados en nuestra fe Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7 nos dice Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas Para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Te hago esta pregunta, entonces, ¿cómo tener gozo en nuestra vida cristiana, sabiendo que seremos afligidos y probados? La pregunta es interesante Porque los tiempos que vivimos hoy nos van a trasladar a esa reflexión Estamos viviendo momentos de aflicción Estamos viviendo, quien sabe, en algunos casos, momentos de angustia Quizás Porque hoy se experimenta carencia y necesidad Pero grato es saber Que la palabra de Dios Nos dice que En la gracia del Señor no solo hemos obtenido la salvación No solo hemos obtenido la redención de nuestras vidas Sino que en la gracia de Dios también tenemos nosotros La oportunidad de crecer Y eso dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18 Dice la palabra del Señor Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad Amén Y hay una palabra interesante aquí Creced Creced en la gracia Y creced en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Si la salvación nos trae gozo y alegría a nuestra vida Y la salvación le ha dado a nuestra vida un cambio, un rumbo diferente Eso quiere decir que nosotros, por la gracia del Señor Estamos capacitados y preparados para crecer Y quiero decirles en esta mañana hermanos Que nosotros debemos crecer en tres aspectos de nuestra vida En primer lugar debemos crecer y abundar en el gozo La gracia de la salvación le ha dado a nuestra vida la alegría La satisfacción El hecho de saber de que ya no vamos a condenación Sino que hoy caminamos a vida eterna Y ese gozo debe trasladarse a todas las situaciones de nuestra vida No importan las circunstancias Filipenses Es un libro llamado por excelencia el libro del gozo Nos va a decir en el capítulo número 4 Que a pesar de las situaciones personales que podamos experimentar Nunca debemos perder la perspectiva de gozarnos en el Señor De regocijarnos en Dios Porque nuestras diferencias personales jamás deben ser mayores Al deleite de gozarnos en el Señor Pero también dice que debemos gozarnos En la provisión o en la carencia de ellas Debemos gozarnos en las debilidades Porque el Señor es el proveedor Y el que también nos dará fortaleza En nuestro momento de debilidad Pero también dice que debemos crecer En el conocimiento de nuestro Señor Juan capítulo 5 versículo 39 Dice la palabra de Dios Que nosotros tenemos que escudriñar La palabra del Señor Meditarla Leerla Investigarla Estudiarla Esdras capítulo 7 versículo 10 Dice la palabra de Dios Que Esdras había preparado su corazón Para escudriñar las escrituras Para meditar las escrituras Para cumplir las escrituras Y luego enseñarlas Hoy es el tiempo precioso Para hacer esto en nuestros hogares Hoy es la ocasión propicia Para ser parte de este principio bíblico En nuestros hogares Que mayor gozo hermanos Podemos tener Compartir con la familia La palabra del Señor Que mayor gozo podemos tener hermanos Crecer en el conocimiento De la palabra del Señor Y en tercer lugar Debemos crecer En esperanza Porque el contexto De este pasaje Nos habla De La manifestación De nuestro Señor De nuestro Salvador El retorno de Él Por su pueblo El retorno de Él Por sus hijos Nuestra espera No debe causar Impaciencia Sino esperanza Cristo viene por su iglesia Cristo viene por su pueblo Por lo tanto Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses Capítulo número 4 Vamos a remitirnos Un momentito A este pasaje Porque es precioso Lo que dice Este hermoso versículo De primera de Tesalonicenses Capítulo número 4 Versículo número 11 Dice Por lo cual Animaos unos a otros Y edificaos unos a otros Así como lo hacéis Hermanos Tenemos que alentarnos En el Señor Tenemos que animarnos En el Señor Y tenemos que mutuamente Edificarnos en el Señor Que este tiempo Que estamos viviendo De aflicción De angustia De pesar No debe hacernos perder La perspectiva de Dios Para nuestra vida Para nuestra familia Para nosotros mismos Que tenemos que crecer Hermanos Crecer en la gracia Crecer en el conocimiento De nuestro Señor De nuestro Salvador Practicando esto que acabamos Nuestra fe La vocación de nuestra salvación No perdamos la perspectiva Del Señor De que vivamos unidos Al Señor Deleitándonos En el presente Sabiendo que en el futuro Nuestro gozo Será mayor Estar en la misma Presencia Del Señor Pero entre tanto Esperamos Todavía No olvides Gózate en el Señor A pesar de las circunstancias Crece en el Señor A pesar de las situaciones Alimenta tu esperanza Porque Cristo Viene pronto Dios le bendiga Fue un placer Participar con ustedes En esta mañana Una vez más Dios le bendiga ¡Gracias!